Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte en un nuevo vídeo de Fomecho Arte si eres nuevo por acá. Mucho gusto, soy Yadira Jiménez y te quiero invitar a suscribirte en este canal para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Debes también activar la campanita de las notificaciones. Y hoy te quiero enseñar cómo realizar este hermoso folder de Winnie Pooh. Así que manos a la obra y lo primero que vamos a hacer es sombrear estas piezas que hay en color amarillo y estos moldes de este proyecto se los voy a dejar en la caja de información, les dejo los enlaces para que los puedan descargar. Voy a utilizar un acrílico en color naranja y voy a utilizar un pincel de cerda suave. Si ustedes no tienen este pincel pueden utilizar un trapito de algodón y seguir la técnica de sombreado que les he dado en anteriores proyectos utilizando esta técnica. Cuando he sombreado todas las piezas por todo el contorno me queda algo así y lo que voy a hacer es que voy a tomar un pincel angular para hacer técnica de flotado y en este caso un color de acrílico canela y con este lo que voy a hacer es que voy a darle algunos diseños en algunas partes de mi osito para que me quede mucho más bonito. Se trata de marcar lo que sería el área de las orejas y marcar también lo que sería el área de la frente, de las cejas, el área de la boquita y el área de los ojos. Esta técnica es muy bonita porque nos deja un sombreado muy natural. Recuerden que deben cargar con agua, descargar el exceso y luego descargar el exceso de pintura para que la técnica nos pueda salir correctamente. Cuando hayan hecho esto van a tomar un puntero metálico o la puntica de algún pincel para hacer como lo que es el ojito de nuestro oso Winnie Pooh y yo estoy utilizando para esto un acrílico en color negro y le voy a marcar lo que es la boca para que me quede muchísimo más expresivo. Voy a poner en la puntica una nariz que he cortado con un foamy en color negro diamantado y luego con un pincel Mop o con un pincel que sea de cierta muy suave voy a darle luz con acrílico blanco a todas mis piezas para que me quede más bonito. Si se nos va un poquito la mano simplemente retiramos el exceso antes de que seque con nuestro dedo y acá caí en cuenta que olvidé darle sombra a esta área de los piecitos y para esto estoy utilizando la misma técnica de flotado así que es simplemente corregir acá este paso. Lo que voy a hacer luego es que voy a traer una hojita en la cual tengo dibujado mi osito para que cuando empiece a pegarlo todas las piezas me queden ubicadas en el lugar correcto y luego no se me vaya a ver desproporcionado. Cuando ya las tengo así bien ubicadas simplemente es empezar a pegarlas y miren que este osito es súper hermoso y gasta muy poquito material. Luego vamos a hacer lo que sería el folder y para ello vamos a tomar cartón paja de este que venden en las papelerías y lo vamos a cortar según las medidas que están viendo en pantalla. Voy a pegarlo encima de una base de foamy azul y voy a dejar un espacio ahí entre las tres piezas de cartón para que luego me doble perfectamente. Lo que estoy haciendo es ubicando unas cinticas de tela en la mitad de cada cara para que luego me sirva como sujetador de mi folder. Y luego voy a tapar todo esto con otro pedazo de foamy azul y lo pegué con silicona líquida porque es más fácil y da un poquito más de espera. Vamos a doblar con una regla para que luego ahí nos dueble perfectamente y vamos a redondear un poco lo que son las puntas del folder. Luego voy a utilizar una bolsa de estas en las cuales se guardan las hojas y voy a tomar con ella la medida que necesito para poner en los laterales de la carpeta que estoy armando. Para ello utilicé las medidas que les estoy dejando en pantalla y lo que voy a hacer simplemente es que en la parte interior de nuestra carpeta voy a empezar a ubicarla así como ven en pantalla y lo voy a pegar simplemente por estas tres caras para dejar la parte superior libre y que por ahí puedan entrarme en todas las hojas que necesite guardar. Primero antes de seguir me cercioro que entren y salgan perfectamente las hojas y luego corté un marco en un foamy amarillo para que me contrastara y obviamente las medidas dependen pues del tamaño que les haya quedado ahí la bolsita. Voy a hacer exactamente el mismo paso en la cara del frente y luego voy a voltear y voy a pegar la aplicación de Winniepoo que hicimos pues pasitos atrás. Estos flequitos se los enseñé a realizar hace ya tiempito pero les voy a dejar el video acá en las tarjetas para que miren cómo se realiza y los voy a poner simplemente como a decorar en la parte superior. Acá estoy utilizando esta miel artesanal que es un tipo de miel que venden en las tiendas de arte se seca pues tienen que darle un tiempo de más o menos unas 10-12 horas para que quede completamente seca y la voy a esparcir por diferentes partes porque recuerden que Winniepoo es un osito amante de la miel y pues con esto nos va a quedar aún más parecido. Así nos quedó el proyecto del día de hoy espero que les haya servido muchísimo si les gustó déjenme una manito arriba y compartan muchísimas veces nos vemos en un próximo tutorial.